Profe, bueno, pues ayer un triunfo de verdad importante en la Copa MX. Pues un triunfo que me alegra mucho por nuestros jóvenes, por los jugadores que han tenido poca actividad en el torneo de liga y que lo están haciendo bien en este torneo de copa. Ya les había explicado que el objetivo ideal es que los jugadores que tengan poca actividad en este torneo de liga lo puedan hacer en este torneo de copa. Y las cosas van bien, vamos viendo evolución en algunos de ellos, van madurando. Muy contento por Tapia, por lo que está haciendo, es un joven que viene de una segunda división y que realmente está haciendo las cosas muy bien desde la pretemporada. Un muchacho que nos está generando confianza y es una muy buena alternativa para el equipo. Entendiendo que a pesar de su juventud es un muchacho que tiene calidad, tiene contundencia y bueno, es un muchacho que está levantando la mano para también ser tomado en cuenta en el primer equipo. ¿Usted puede pensar en darle una oportunidad en el primer equipo? Pues seguramente Tapia estará con nosotros en Monterrey, lógicamente quizá no inicie porque todo tiene un proceso pero es probable que esté en la banca, es decir, como una alternativa para ser usado, utilizado en el partido en caso de que sea necesario. Por lo tanto, yo creo que es el proceso que viven los jóvenes. Van mostrándose, van madurando y en base a su productividad y a su rendimiento van ganándose una oportunidad. Bien, con muy buen ánimo. Los muchachos que se quedaron acá a trabajar toda la semana lo han hecho bien. Sabemos que vamos a tener una muy buena oportunidad en Monterrey ante un gran equipo, uno de los mejores equipos que hay en la actualidad en el fútbol mexicano, de pisar fuerte la cancha, de jugar sin temor, sin complejos e intentar hacer un buen partido. Ese es el mensaje diario que le doy a los muchachos. Confío en que pueden hacer un buen encuentro y que podamos traer también, por qué no, un buen resultado. Vamos a hacer lo posible por darle continuidad a una base. Siempre hay cambios por problemitas, por ejemplo, hoy tuvimos un problema de Alcántara, no estoy seguro si estará listo, un problema muscular. Vamos a ver, hay que esperarlo. Pero la base del equipo que jugó en el último partido seguramente estará presente en el estadio de Tigres. ¿Recuperaron al Cortés? Ya está recuperado Efraín, es importante, es un jugador que le ayudó mucho en el tema del pasivo y creo que podrá estar listo para él.